Bienvenidos una vez más a CineBananas, con nosotros se encuentra una vez más Linda y Canales. Este, no, no te pures Linda, que bueno que estás con nosotros, eh. Te encanta, te encanta, te encanta. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Quién dejó la puerta abierta? ¿Quién la dejó sin ir al sótano? Ay, ya, hombre, vuélvanle a poner la cadena. Yo creo que no le han dado de comer. ¿Qué película fue la que vi ayer y tú no fuiste, pero ya se me olvidó el nombre? ¿Te acuerdas? Sushi a la Mexicana. Ah, cierto, cierto. Sushi a la Mexicana y Sai Sushi. Bueno, pues esta película, que yo pensaba erróneamente que era mexicana, resulta que es gringa. Pero la gran parte de la película la hablan en español, yo creo que más allá de la mitad. El personaje principal es una mujer latina, vive con su papá, vive con su hija pequeñita. Y es la historia de esta mujer que quiere salir adelante. En fin, es la historia de este tipo que encuentra, trabaja en una cocina de un restaurante japonés y aprende a hacer sushi. ¿Qué hubo lo que más te gustó? Ok, eh, hay dos cosas. Una es una underdog story. ¿Underdog story? ¿A alguien le suena? No, no, pues es como Rocky o como Rudy. Nada más que en vez de ser en deportes, es en el mundo de la cocina, ¿no? Y es una mujer, o sea, es ella contra el mundo. Y la otra es la comida. Yo creo que es un aspecto muy importante. Cuando muestras comida en una película, yo creo que conectas más rápido con el público, ¿no? A mí me gustan mucho películas asiáticas como Eat, Drink, Bang, Woman o Tampopo, que es acerca de gente cocinando. En una es un papá enseñándole a las hijas a cocinar. A mí me gustó algo más sencillo, la película Chef, y que fue lo que menos te gustó de la película. Hay varias cosillas por ahí. Por ejemplo, todos los personajes hablan de cierta manera, pues, elocuente o buena dicción, ¿no? Pero hay un personaje, el personaje del papá de la protagonista, Rodrigo Duarte Clark, al querer como que infundirle su mexicanidad al personaje. ¡Hala, sí, mija! Pues, ¿por qué estás comiendo sushi? Y resalta de la película. Es como si él quisiera llevar su personaje a un lado, y todos los demás están como de que, ¡hey! O sea, estamos jugando de esta manera. La otra. No hay un verdadero contraste entre la cultura mexicana, representada por la protagonista, y la cultura japonesa, que es donde ella entra a este nuevo mundo, el restaurante, ¿no? No hay un clash, no. Ella no batalla mucho. No hay un verdadero batallar de, ¡ah, voy a aprender a hacer esto! No, ella ya es buena cuando llega, entonces el chiste es nada más de que le den permiso. El papá, con la hija, tienen como dos, tres, como diez escenas donde es la misma discusión. Mija, usted debe preparar tacos, usted no se meta con el sushi. Y dices tú, ok, es una buena escena. Pero luego, la segunda, tercera, cuarta, quinta escena, son lo mismo. Él está diciendo, ya no prepare sushi, prepara tacos. Entonces, ya, güey, ya, ya entendí, ya, ya es lo mismo. A la actriz, Diana Elizabeth Torres, que es latina, le dan un personaje, un interés amoroso, así como que con calzador, así como que a fuerzas. Como tú eres mujer, necesitas tener un personaje ahí que te cierre el ojito, ¿no? Si no, no estás completo. Yo digo que no, o sea, puede ser el personaje. Yo digo que sí, por eso tengo a Mike. Ah, bueno, está bien, está bien. Yo cuando vi Chef, me dio muchísima hambre. No sé si a ti te iba a hambre con sushi. Claro que sí. Y eso es uno de los puntos a favor de la película, que es, te están mostrando dónde están preparando cada una de las diferentes versiones de sushi que hay. Se toman el tiempo para mostrarte un poquito de la preparación y la diferencia entre un sushi y otro. Esta película yo no te voy a preguntar cuántas bananas le vas a dar, porque no la viste. Porque no quisiste ir a verla conmigo. Pues nada más. Porque preferiste ir a ver a Ben Foster y a Cursor Up. Pero yo, yo le voy a dar tres bananas a esta película, porque sí tiene sus fallas ahí a la hora de la narrativa, pero al darme cuenta que le hicieron como que con tres dólares y les sobró cambio, o sea, esta película es de casi cero presupuesto. La verdad lo que ves en pantalla está muy padre. Sí vale la pena ir a verlo. Creo que es una película, feel good movie. ¿Familiar? Familiar, absolutamente. Si la vas a ver con tu abuelita, con tus papás, con tu novia, con tus hermanos, te va a gustar, o sea, la vas a pasar un buen rato. Y la verdad es que vayan a verla temprano, ¿no? Para que saliendo se vayan por un sushi, porque así se les va a tomar. Y eso fue todo en Cine Bananas. Con nosotros estuvo la invitada más que especial, pero que ya no es invitada, pero que no sabemos cuánto quiere estar con nosotros. Yo creo que sí, rehén. Que no ha firmado contrato. Yo creo que sí, rehén. Rehén especial, linda y canales. ¿Qué es la I? Algo así como Francisco y Madero. Nunca lo sabremos. Nunca lo vamos a saber, ok. Ha de ser como Yesenia o Yahaira. En fin, no olviden visitar nuestro portal teleport.mx para que puedan ver más reseñas de escenas recientes. Yo soy Mike y hasta la próxima. Bye, bye. Antes de que gastes tu dinero en taquilla, ¿quieres saber qué películas vale la pena ver en una sala de cine? Da click aquí para ver más reseñas de Cine Bananas. ¿Quieres conocer más de nuestra programación? Visita Canal Teleport haciendo click aquí. Y suscríbete. ¡Gracias!